hola a todos soy el profesor reyner me encuentro nuevamente aquí en la plataforma de youtube este para realizar más que todo y dar inicio a una serie de vídeos tutoriales unas vídeo clases donde estaremos enseñando el uso manejo la configuración todo lo que refiere a un software de simulación de circuitos eléctricos ya sean esquemas de fuerza o esquemas de control en este caso estamos hablando del cadécimo entonces bueno si eres suscriptor te agradezco que te hayas agregado a nuestra plataforma y aquellos que son nuevos y que por el día de hoy están por acá pues les pido que se suscriban a nuestra plataforma de aprendizaje en este caso nuestro lema de enseñanza es aprendamos juntos bien sean todos bienvenidos entonces y comenzamos con el tutorial número 1 el software que decimos que vamos a estar utilizando no voy a hacer ninguna serie de vídeo en donde explique la descarga ni este cómo conseguir el programa porque ya en internet yo sé que hay bastantes el blog donde explican la descarga y explican este cómo instalarlo cómo conseguirlo entonces yo no voy a explicar eso sin embargo recomiendo como siempre tienen lo primero que tenemos que hacer es tener el programa y un manual el manual de instrucciones para el uso de este software siempre es bueno tenerlo a mano para poder entrar y ver alguna alguna especie de indicación o recomendación que nos da los diseñadores de este software de simulación entonces el programa nos va a pedir una clave en este caso es una clave pequeña es genérica es un eso de hecho es un software bastante fácil de conseguir no es nada difícil por ello yo no voy a explicar la manera en cómo se consigue el programa pero yo sé que es un programa fácil de conseguir entonces ahí tenemos la contraseña y bueno vamos a entrar al programa y bueno vamos a encontrar esta plataforma que tenemos aquí entonces escriban la contraseña por ahí es siempre es bueno aprendérselo de memoria para generalidades vamos a entender de que el k décimo es un programa de edición y simulación de esquemas automáticos eléctricos o de automatismo eléctrico este programa ha sido creado por un me imagino yo que es ingeniero jl villanueva moto montoto y puede descargarse de forma gratuita en lado en la web de hecho si ustedes entran al blog de este ingeniero el mediante un correo verdad él le envía un link de descarga en donde también pues le envía el archivo para después de comprimirlo de una carpeta este y sacarlo extraerlo vamos a decir así instalarlo y posteriormente utilizarlo los archivos se guardan por defecto con una extensión cat por lo tanto debemos siempre ejecutar primero el programa para después abrir el archivo no querramos hacer lo inverso porque no va a funcionar sea primero tenemos que abrir el programa y darle a abrir entonces cuando nosotros ya lo hemos instalado vamos a encontrar esta interfaz de del programa en donde nosotros vamos a encontrar la barra de tareas que nosotros o iconos que nosotros ya conocemos archivo edición dibujar modo ver barras ventana y etc etc después aparecen los iconos bueno vamos a comenzar explicando cada uno de ellos bueno no los vamos a explicar de hecho todos solo vamos a explicar los que considero yo verdad vamos a estar utilizando con mayor frecuencia y aquellos que requieren ser necesario para una configuración porque por ejemplo si yo me voy a la opción archivo despliega un menú aquí dice un nuevo documento pero también aparece en forma de icono acá entonces de las dos maneras nosotros podemos abrir un archivo nuevo pero hay parámetros o algunas situaciones que ya considero que el que esté viendo este tutorial ya maneja que yo no las voy a explicar pero entonces entre lo más importante bueno aquí tenemos abrir un nuevo archivo abrir un archivo existente cerrar uno guardar guardar como importar imagen una presentación preliminar y también podemos configurar la impresora aquí nosotros podemos entrar y bueno ya todos saben cómo configurar la impresora a la que tenemos conectado sus propiedades y lo vamos a imprimir el tamaño del papel la orientación del papel bueno aquí nosotros para es para configurar la impresora ya sea en red también lo podemos hacer acá entonces si no venimos nuevamente aquí vamos a entrar a un aspecto importante que es la configuración esta configuración siempre he pensado que es una de las más importantes puesto que trae varios apartados el primero es todo este espacio que nosotros podemos observar acá es del formato entonces aquí nosotros podemos elegir el formato que comúnmente estemos utilizando entonces aquí tenemos el formato estandarizado por la iso y por la din el formato de la serie a en este caso el a4 entonces si lo ponemos acá ya sabemos que vamos a posicionarlo el a4 pero en posición vertical y aquí el a4 es en posición horizontal que es el más más utilizado y el más común aquí las dimensiones de los formatos acá nosotros vamos a encontrar una velocidad de simulación la verdad es que yo no esto no lo he cambiado pero si alguien quiere que sea más rápido pues lo puede configurar acá después venimos a las opciones del cajetín ya tenemos dos especies de cajetín yo si queremos que no tenga ningún el formato no tenga cajetín pues entonces elegimos ninguno o si no pues lo dejamos acá en el cajetín 1 que es el que viene por defecto entonces aquí nosotros venimos a esto otra también este otro apartado en donde vamos a encontrar una orientación referenciado que en este caso se refiere a la posición vertical y horizontal generalmente es más cómodo trabajarlo en horizontal por eso yo lo dejo así y pues no se vea si alguien se siente cómodo lo puede cambiar aquí por defecto aparecen dos dos opciones de visualización dos chequeados nada más de estos cinco aspectos visualizar referenciados visualizar conexiones de símbolos si nosotros queremos visualizar también conexiones de símbolos si queremos visualizar el número de cable las conexiones automáticas este que es de ayuda para el que esté diseñando y las líneas auxiliares del cursor entonces este es uno de que yo recomiendo que lo dejemos ahí verdad para que nos esté ayudando si dejamos esto otro lo que pasa es que en el programa cuando nosotros estemos trabajando van a haber demasiados números y se hace a veces difícil identificar algo entonces a ver ya cuando hemos hecho una configuración venimos acá en donde nosotros vamos ya a realizar esa configuración si damos ok va a guardar esa configuración para el diseño que estemos trabajando significa que si yo apago cierro el programa y apago la computadora vuelvo a abrir otro es el programa para trabajar otro archivo la configuración ya no va a estar voy a tener que venir a configurar nuevamente en cambio si yo le doy guardar esta ya queda por defecto de a partir de ahora a todos los los demás documentos que van venga trabajando entonces yo lo voy a dejar de esta manera para que esté así dejarlo trabajando entonces ahora venimos acá aquí bueno ya tenemos los íconos que acá nos aparecen en el menú desplegable bueno en editar voy a seguir acá editar es otra opción importante acá siempre en los en los menú desplegables más utilizados sale verdad sale el icono el menú desplegable lo que hace en este caso es hacer y acá la par sale traen los atajos de teclado entonces eso yo considero que ya la mayoría pues lo puede hacer entonces aquí yo no voy a entrar en ese apartado entonces ahora venimos acá a lo que es el cajetín en el caso del cajetín acá vamos a poner el vamos a decir así lo que nosotros consideramos los datos todos sabemos que el cajetín es la parte del formato en donde se va a anotar los datos de el dibujo y los datos de la persona que está dibujando o sea este los datos del del diagrama y también lo del ingeniero que está a cargo entonces miramos dibujado aquí vamos a poner la fecha un ejemplo vamos a poner la fecha de hoy que es 2 de noviembre vamos a poner 2 del 11 del 2019 nombre de la persona pues voy a poner mi nombre aquí ustedes pueden ir dejando esto por defecto lo comprobado la fecha de revisión de mi supervisor como no tengo ahorita supervisión pues no 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 voy a poner a nadie ahí la entidad en este caso yo puedo recomendar que pongan ahí el nombre de su taller el taller eléctrico industrial flores eléctrico industrial no sé verdad este gonzález el nombre del taller o electric automotriz el no sé el nombre del en este caso aquí va el nombre de la empresa en título vamos a poner el nombre que le vamos a dar al diseño arranque de motor trifásico prepara preparación de molienda molino 1 molino 2 el tacho con puerta 1 no sé verdad tantos ejemplos que se pueden venir acá a la mente entonces yo voy a poner aquí tutorial 1 bueno yo voy a poner tutorial 1 no vamos a poner introducción acá decimos voy a darle ese nombre yo introducción acá decimos vamos a ponerlo de esa manera ese va a ser mi primer tutorial aquí me pone esta fecha vamos a poner aquí la fecha es 02 noviembre vamos a ponerlo de esta manera entonces aquí yo puedo ir configurando esto entonces vamos a poner que sólo va a ser uno aquí el sentido izquierda derecho por ejemplo este si lo quiero a izquierda en este caso la mayoría pues yo es la manera en cómo se va a justificar la mayoría están de manera centrada pero si alguien lo quiere que aparezca al lado izquierdo alguien quiere que aparezca al lado derecho pues de esa manera va a aparecer ahora acá en el formato que lo voy a ampliar para que vean en este caso aquí podemos ampliar el cajetín aquí vemos ahora los títulos que hemos puesto darle un ampliado todavía más para que aparezca bien bueno entonces aquí como podemos observar ahora van a aparecer de esta manera así verdad entonces si yo le voy voy cambiando a cada de los nombres aquí no puse nada en entidad pues ustedes pueden poner el nombre su taller y va a aparecer aquí el archivo el número de partes y es un conjunto pieza número 1 de 2 2 de 3 o 1 de 4 1 este vamos a ir poniendo los nombres acá entonces de esa manera vamos a ver lo que es el cajetín continuando con los iconos estos son esenciales cortar copiar y pegar estos de acá son para aplicar el zoom visual de bueno todos estos de aquí son para la ventana de visualización ya saben ustedes cómo ampliar o aplicar zoom a todos no sé verdad de hecho el programa te va poniendo aquí un pequeña una pequeña leyenda cada vez que dejes el cursor indicando que es lo que hace ese icono entonces estos son deshacer y hacer acá cuando ya tengamos un esquema es para poder girar ya sea a la izquierda ya sea a la derecha y entonces estos últimos iconos son los de simulación en este caso aquí tenemos para iniciar la simulación y para darle stop para poner pausa y también tenemos para ir indicando el paso a paso de la simulación bien continuando vamos a trabajar ahora o vamos a explicar lo que son estas dos barras para mí estas dos barras son las más importantes porque éstas ya son meramente del software para la edición entonces si nosotros nos ubicamos en el primer icono aquí vamos a encontrar todo lo que son los elementos de alimentación entonces cuando yo doy clic en este en este icono acá abajo se desplegan todas las diferentes maneras de alimentación de corriente directa corriente alterna en este caso este ya de paso voy a ir explicando cómo utilizar cada una de ellas entonces veamos si yo me ubico en este elemento no es que aquí lo voy a traer para acá no yo me tengo que ubicar en esta barra y de acá yo doy clic si quiero una fase doy clic acá no es necesario mantenerlo sostenido y ahora nos venimos a la área de trabajo por cada clic que yo de en la área de trabajo se va a ir poniendo un elemento después yo doy escape al dar escape se desactiva la opción de poner esa línea fase entonces el siguiente aquí están todos los elementos de alimentación aquí tenemos una fase aquí tenemos un neutro aquí tenemos una protección un polo a tierra aquí tenemos un este componente de fase y neutro aquí tenemos un elemento que trae la fase trae el neutro y trae el polo a tierra la diferencia vamos a elegir uno de ellos si doy dos veces clic dos veces se pone acá en nuestra área de trabajo la diferencia entre estos de acá es que acá viene un el elemento viene unido en cambio acá yo puedo trabajar por separado la línea de fase si quiero un neutro lo puedo vamos a decir así armar por separado en cambio si yo agarro uno de estos trifásicos que tiene este las tres líneas el neutro y el polo a tierra yo no puedo separar aquí el neutro de las otras tres líneas viene el elemento en conjunto entonces aquí tenemos una alimentación positiva una alimentación negativa las alimentaciones positivas y negativas aquí tenemos una protección y como podemos observar todos los iconos que nosotros podemos encontrar en la electrónica como son diodos rectificadores fuentes de alimentación y así sucesivamente entonces este ahora ya vimos entonces todos los elementos de alimentación de esa manera nosotros podemos ir viendo cada uno de ellos aquí tenemos todos los que son los fusibles y seccionadores aquí tal función cada uno de los fusibles este acá y vamos a decir así los seccionadores también ya sea sencillo dobles o triples entonces ahora venimos acá el primer icono que era alimentaciones después vimos los fusibles y seccionadores este este seccionadores succionadores me estaba confundiendo ahí aquí tenemos todos los que son disyuntores automáticos ya sean este de uno de dos y hasta de tres hay acá después venimos este a todos los que son contactos vamos a decir asociados contactor de una fase de doble triple y así sucesivamente aquí tenemos ya los por aquí interruptores interruptores sencillos dobles y así sucesivamente después venimos acá a los motores que tenemos cada uno si yo doy clic aquí arriba se pone acá abajo entonces cuando yo selecciono uno de ellos miren acá le vengo cada vez que yo doy clic se ubica uno de ellos entonces ahora venimos acá podemos ubicar este otro este es otro motor entonces yo puedo ir eligiendo el elemento que quiera y lo vengo poniendo acá abajo entonces este es un motor trifásico motor trifásico en ye motor este que está acá es un motor monofásico este otro es un monofásico entonces el que yo requiera ocupar voy a venir aquí y lo voy a poner acá en en la área de trabajo entonces veamos después de los motores siguen toditos los elementos de potencia que están acá y puedo ir leyendo cada uno de ellos después siguen todos estos vamos a decir aquí esto que están aquí son los contactos podemos ver verdad contacto normalmente abierto contacto normalmente cerrado en este trae un contacto abierto y un contacto que sea cerrado este es un le dice un interruptor o contacto de conmutación o que tiene uno en común después vienen los pulsadores los contactos asociados perdón este es un contacto normalmente abierto un contacto normalmente cerrado cada uno con su designación 11 12 ya saben que los que terminan uno de dos son cerrados 3 y 4 son abiertos aquí tenemos uno de conexión que trae un normalmente cerrado y un normalmente abierto en fin aquí tenemos los contactos que son para timer a desconexión a conexión los que son dobles en este caso con un cerrado y un abierto en fin nosotros podemos venir aquí explorando el software explorando el programa siempre antes de comenzar a utilizarlo entonces aquí tenemos todos los detectores de posición o sea estos son sensores y finales de carrera toditos estos que están acá puedo ir eligiendo cada uno de ellos después tenemos todos los que son elementos de señalización aquí están los sensores me voy a las bobinas bobinas ya sean relé normales estables interruptores conmutados de tiempo todos estos son los de tiempo las señalizaciones que pueden ser este piloto de señalización lámpara termitente en este caso los timbres sirenas o zumbadores aquí está la sirena y bocina todos los que son de señalización entonces los relés electrónicos aquí tenemos todos los que son de compuertas lógicas entonces en fin esta última parte aquí tenemos entradas y salidas que son señales para controlar a plc entradas salidas y aquí tenemos de hecho podemos simular nos permite simular un pequeño módulo lógico de plc en este caso se puede de hecho vamos a ver si hacemos algunos ejemplos con plc s7200 vamos a ver si lo podemos hacer acá y aplicar lo real porque de hecho tenemos los plc después nos venimos acá quedamos en esto aquí tenemos toda la parte el software nos trae para poder simular algunos elementos neumáticos entonces tenemos un cilindro de simple efecto cilindro de doble efecto eligiendo uno de ellos pues lo venimos a poner acá como podemos ver ya tengo bastante llena la la pizarra yo puedo ir eligiendo cada uno de los elementos bueno como queremos verdad y y podemos ir borrando de hecho elegimos vamos allá elegimos el elemento y le damos borrar elegimos el elemento y borramos en algunos teclados aparece con suprimir entonces le damos en suprimir entonces vamos a ver acá bueno estamos entrando a su configuración a que eso lo voy a explicar después entonces venimos elegimos un elemento de simple efecto un cilindro de simple efecto como podemos observar ahí verdad el componente ya viene casi completo con su sus válvulas su limitadoras de presión limitadoras de caudal como podemos ver aquí está el cilindro el cilindro doble efecto con las reguladoras de caudal regulado un 50% y lógicamente que tenemos el celenoide a más y el celenoide a menos por los movimientos del émbolo salidas escape aire y el compresor todo esto ya viene prácticamente armado este es un cilindro sin vástago este de acá es un vamos a decir así un cilindro sin vástago pero es de control electromagnético en fin aquí tenemos motores neumático en fin el programa te permite por decirlo así simular bastantes cosas interesantes entonces por el día de hoy por el día de hoy bueno no he terminado todavía me disculpa porque me hace falta acá estamos en la parte neumática y aquí tenemos cuando vayamos a vamos a decir así a unir tenemos los cables para aquí todo todo lo que está aquí son cables y conexiones que aparece de último cable para una fase de hecho el software aparece el color café para cable de fácil el azul es neutro el verde es un cable punteado y color verde y así sucesivamente este de acá este icono de acá es en las conexiones para cuando vayamos a tirar tres líneas a la vez podemos ver podemos tirar de uno en uno como es en este caso o bien lo podemos hacer de tres en tres eso eso va a depender de cómo lo querramos este a nosotros verdad eso depende de nosotros entonces vamos a ver podemos ir de uno en uno que más me hace falta explicar todos estos iconos verdad yo creo que ya más o menos ustedes tendrán una idea de cómo este hacer el uso la idea es que el día de hoy pues entremos hagamos una introducción que es lo que estamos haciendo bien yo creo que por el día de hoy la introducción al software el uso del software la configuración el uso de los iconos ha finalizado para el próximo vamos a iniciar con los primeros ejercicios los primeros ejemplos de aplicación del software que decimos para poder vamos a decir así al terminar de ver todos estos tutoriales poder manejar la configuración poder hacer esquemas de control esquema de mando así sin más que decir pues me despido todos ustedes soy el profesor reiner y como siempre le deseo lo mejor que se sumen a nuestra plataforma de aprendamos juntos y sigamos creciendo en la comunidad muchísimas gracias que pasen un buen día a todos